Dí hola qué tal, dí cómo estás, a una joven cebra que se llama Sue. Mamá y papá y nana también, abuela y abuelo te quieren bien. Mi amigo eres tú, tengo un amigo en Sue, mi amigo eres tú, tengo un amigo en Sue. ¡Y ha llegado la hora de los éxitos de los cincuenta! ¡Te tengo, Elsie! ¡Ahora seré el maestro sin... ¡Soberano del universo! ¡No tan rápido! ¡Ahora es mi turno! ¡Ja! ¡Supéralo! ¡Sí! Pero con mis nuevos superpoderes, puedo sacar el paracaídas dorado. ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Ahora nada me detendrá! ¡Estoy en mi última misión! ¡Solo tengo que construir el puente! ¡Sí! ¡El título de maestro sinsoberano del universo es casi mío! ¡Súbele al volumen! ¡No puedo! Creo que ya no funciona. ¿Qué sucede? ¡Ya no está funcionando! ¡No lo sé! ¡Má! ¡Pá! ¡La televisión ya no funciona! ¡La aspiradora tampoco funciona! No tenemos electricidad. Creo que fue un apagón. Creo que revisaré en la cocina para ver si algo está funcionando ahí. ¡Ay! No podemos volver a sintonizar el programa. Sí, debe ser un apagón. Nada funciona en la casa. Estábamos disfrutando nuestro programa de radio. Sí. Es mi favorito. Son las mejores canciones. Bueno, temo que tendremos que esperar a que la compañía eléctrica arregle el problema. ¿Pero qué hay de nuestro juego? Iba a ser el maestro sin. Soberano del universo. Lo siento, Sue. Creo que tardará en regresar. Podríamos jugar a otra cosa. Supongo que sí. Vamos, Elsie. Ah. Lo que me faltaba para terminar mi misión era hacer un puente. ¡Oye! ¡Eso me ha dado una idea, Elsie! ¡Puedo terminar mi misión con esto! ¿Ves? Hice mi puente. Ahora soy el maestro sin, soberano del universo. ¿Y yo también tengo una misión? Hmm. ¡Ya sé! Los dos podemos tener la misma misión. Buena idea, Sue. Podemos ayudar a que todos tengan algo que hacer. Sin electricidad. ¡Vamos! Ya sé a quién ayudar primero. Necesitamos esto. ¡Allí están! ¡Vamos, Elsie! ¡Abuela! ¡Nana! Elsie y yo tocaremos para ustedes. Porque no pueden escuchar la radio. ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Qué creativos son, niños! Parece que le están pasando bien. No puedo podar el césped. Debo encontrar algo más que hacer. No te apures, abuelo. Elsie y yo te podemos ayudar. Ah. ¿Qué es lo que sugieren? Pues plantar algo en el jardín. ¿Sabes? Debo atender a mis retoños. Buena idea, Elsie. Vamos, Elsie. Necesitamos otra misión. Busquemos a mamá. Estamos en una misión para que todos tengan algo que hacer. Que no necesite electricidad. Ya veo. ¿Y qué es lo que sugieren? Sacudir en vez de aspirar. El sillón te podemos ayudar. Sí. Esa es una buena idea, Sue. Aquí tienen. Usen estos. Ok, Mar. Bien hecho, niños. ¿Por qué no van afuera al jardín? Es un día hermoso. Vamos, Elsie. Abuelo, ¿cómo te va? Terminé con mis plantas. ¿Qué más creen que debo hacer? No estoy seguro, abuelo. ¿A qué jugabas cuando eras niño? Pues no teníamos juegos de video. Déjame pensar. Jugábamos juegos como el avión o... Simón dice. ¿Qué Simón dice? Es sencillo. Yo les pido que hagan algo y ustedes no lo hacen a menos que diga... Simón dice. ¿Lo intentan? Sí. Ah, sí. Aquí vamos. Simón dice... Toquen sus pies. Bien. Toquen su cabeza. Son bastante buenos. Simón dice... Simón dice... Toquen su cabeza. Froten su pancita. Simón dice... Froten su pancita. Simón dice... Toquen su cabeza y froten su pancita. Levanten una pierna. ¿Creen que pueda jugar? Por supuesto. Simón dice... ¿Quién quiere ayudarme a lavar el auto? Nosotros. ¿Podemos, abuelo? Simón dice... Por supuesto que sí. Así el abuelo puede ir a leer. Ok, niños. Andando. Ahora veamos si podemos hacer un buen trabajo. Ok, pa. Aquí tienes el sí. ¿Ah? Creo que tengo que ir a contestar. ¿Chiola? Lo siento, Sue. Soy el maestro Sim. Soberano del universo. Y yo la princesa Elsie. Soberana del agua. Toma esto, princesa Elsie. El maestro Sim es soberano del agua. Gracias por avisarme. Adiós. Perdón. Me da gusto que mi auto esté tan mojado como ustedes dos. Ahora sí se ve muy limpio. Lo hicieron muy bien, niños. Aún no hay electricidad. Y pronto va a oscurecer. ¡Ay, no! ¿Qué jugaremos en la oscuridad? Bueno, cuando yo era joven, hacíamos figuras con las manos. Oh, ¿podemos hacer eso? Por favor. A mí me parece bien. Entonces síganme. Recortaré las figuras y tú las pegarás con cinta a un palito. De acuerdo, abuelo. Ay, déjame ayudar. A mí me encantaba hacer eso. Aquí tienes, abuelo. Ya está lo suficientemente oscuro para empezar la función. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Sí! Oh, sí. Había una vez dos pequeñas cebras. Que vivían en una casa mágica. Bueno, Sue. Supongo que tú y él sí ya pueden terminar su juego. No, no, abuelo. Nos estamos divirtiendo mucho. Quiero que el apagón dure un poco más. Si tú lo dices, Sue. Al menos ahorramos en el pago de la cuenta de luz, querida. ¡Suscríbete al canal!